¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, estoy feliz aquí de estar con ustedes otra vez Bueno, como están viendo en la pantalla voy a hacer una videollamada con Stephanie Jams Aquí ya famosa, reconocida mundialmente, bueno internacionalmente como Stephanie Jams Acuérdemos a que cargue Que también va para YouTube y también para la escuela, pero bueno ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén chidos a aparecer las 12.25 de la mañana Pero bueno, ya es de la mañana, ¿no? Porque ya es madrugada, pero bueno Espero que estén chidos porque esta vez voy a entrevistar a Stephanie Jams Esto es para Edgamer Oh sí, pero bueno Este, y también una entrevista para la escuela Pero bueno, ok, empezamos con esto porque Stephanie Jams está haciendo su cosplay ¿De qué lo estás haciendo? ¿De qué? ¿De qué material? ¿De quién? ¿De quién? De Morgana, es una skin, es de League of Legends, es un videojuego Oh Eh, no, la verdad no Es un juego de la vida Y si, oh sí, jugamos este juego Es hermoso porque empezó él con tus amigos Y pues es de objetivos Y puedes escoger como cualquier campeón Dependiendo cuál es tu habilidad Por ejemplo, si quieres ser como mago Pues te vas a como mago Por ejemplo, la que estoy haciendo es una maga Es como los videos de Twitch que subes a Facebook, bueno, a Twitch Ajá Ah, mira nomás Esos juegos de rol están muy interesantes Sí, eso está padre Y bueno, es divertido porque puedes jugar con tus amigos y así ¿Y qué es lo que haces? O sea, normalmente veo que tú eres la que decides sus cosplayers O te los mandan a hacer Ah, bueno, la mayoría Son por pleno un hobby mío Porque yo lo decido y es así como Oh, sí, ¿por qué me encanta este personaje? O ¿por qué? De plano Son como las finales Por ejemplo, en esta ocasión Es la final del videojuego Pues digamos aquí Y pues hacen como un evento grande en CDMX Y tú vas y concursas Y dices, no, pues sabes que te presento este desnifraje Y pues seleccioname como finaliza Para que vaya a concursar así presencial Allá en la Ciudad de México Órale Y ya Entonces normalmente tú eliges el traje que tú quieres O bueno, si de repente alguna empresa Ya me ha tocado que alguna empresa te dice Oye, ¿sabes qué? Te quiero en el stand Pero quiero tal cosplay Entonces pues esa empresa es la que te dice cuál cosplay a hacer Y cuál puedes caracterizar ¿Y cómo te diste a conocer? ¿Yo? Ajá No, la verdad La verdad no lo sé Llevo ya casi Seis años en el de cosplay Pero digamos que no era conocida Hasta el momento en el que Bueno, yo siento Que hice mi primer cosplay de League of Legends Que pues digamos que iba iniciando Este Como el auge del videojuego Y era como Lo mejor del mundo Entonces pues yo empecé Y saqué mi traje Entonces como que fue así como Oh, fue el de como la Oh, entonces Entonces como que se enfrentaron Y dado a eso Yo creo Que fue por eso Porque no sé De que otra manera Porque si después de eso Era como Oye, tú eres Estefanín Y así como Ah, sí Y ya No sé Como fue No hay que ser raro Pero Supongo que las cosas se van Y bueno Soy de las personas que habla mucho No Habla así como Hotel Leco 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 Entonces Tengo un vomito Verbal Entonces chócalas Por eso Digo Soy igual Pero bueno No soy ahorita Lo importante Aquí lo importante Eres tú Pero bueno Ok Empezamos ahora Así con las preguntas Que me mandaron Que tenía que hacerte Así que Dices Que empezaste Hace seis Hace Espera Hace seis años ¿Verdad? O sea que tienes ¿Cuántos me dijiste Diecinueve? Me ataca 22 años 22 años O sea Te ves más chica Interesante O sea que empezaste A los Espera Ah no soy bueno Con las matemáticas 22 A los 16 años Empezaste Wow O sea Lo empezaste Como un hobby Y ahorita Normalmente Como Un trabajo Ándale Ya tienes Espectros Por ahí Te preguntaba Que si Siempre ha sido Mi convención Del 8 Porque Estaba difícil Oh yeah O sea si Digamos que Si me dijeron Oye A tal convención Porque vamos a estar Y también es de lo que me encanta Y es así como O sea Me pagan Por ir A divertirme Y por hacer lo que me gusta Entonces es que La maravilla La maravilla De tu mundo Sí Genial Entonces Bueno O sea Obviamente Si hay No es que Y te pagan Todo Entonces Y si Hay convenciones Y si no te invitan Pues yo voy sola Y es así Con mis amigas Pues normal Pues es más padre Veo que tus amigas También las hacen Cosplayer Algunas Algunas ¿Algunas? Con las que no te junto Oh yeah Y como ¿Cuánto tiempo Te tardas Haciendo un Disfraz? Pues depende Es que Bueno En sí Depende De que tan complicado Sea el traje Porque ahorita Yo Me puse Este reto De hacer Este traje De una semana Llego una semana Con este traje Y mi límite Era hoy Y no lo terminé Y yo No sé Para terminar Era hoy Pero terminé Y después Terminé Que me llene O sea Por eso Te tardé Una semana En terminar Este traje Que es como Relativadamente Laborioso No complicado Laborioso Es una semana Pero lo que Me tardo Medio mes ¿Medio mes? Normalmente No me tardo Tanto Haciendo Lo dejo Es bien No Bueno Yo diría Que es demasiado Tiempo Sí Bueno En este sí Porque En este sí Tengo un límite De tiempo Dado que Es un concurso Yo La verdad No me gusta No me gusta Meterme a concursos En convenciones Y así De anime Si Si es como De Pues Entra a concursar Y a mí no me gusta La verdad Me gusta Y por eso No entro Y yo solo voy a divertirme Pero En este Que es de Live Legends Que es como algo Que sí me gusta Y me apasiona Entonces Es así como Sí, sí Y en este sí Quiero Porque pues Me encanta Y sí Quiero Que destaque Mi traje Entonces Pues por eso Lo hago Y por eso Me espero Pero siempre Como que sacan La convocatoria Semanas De verdad O sea Tú crees Sí Determinar O sea A ver Y entonces De todos los cosplayers Que has hecho He visto que Bueno Tienes uno De un disfraz Blanco con negro Uno Del que nos encontramos Esa vez Amarillo Con negro Igual Con una varita Mágica Creo No sé No sé Cómo se llama Ese Es amarillo Con negro Y cabello azul Eh No Creo que llevabas El cabello negro Igual No me acuerdo Muy bien Fue Fue En la En la Electronic Game Show 2015 En la EGS Eh Fue En un videojuego También De Yana Fanatic También Del mismo videojuego Del que estoy haciendo ahorita Tú Como Conocedora De cosplayer Cómo Defines tú Este mundo Del Del disfraz Anime Cómo Defino yo Ah Ok Eh El ámbito De ser cosplayer Es Como Es como Muy bonito Bueno Si te gusta Y te apasiona Es como Lo mejor Porque yo Gracias a esto Conocí Como Ahora Las que son Mis actores Amigas Como las más cercanas Y conozco Mucha gente Gracias a eso Me han invitado Muchos lugares Gracias a eso Eh Sí El cosplay Es Es una caracterización Que tú haces Acerca de un personaje De un juego Anime Fanfiction Sci-fi Lo que sea Y tú te caracterizas De esa persona Cosplay Es como Costume play Es como actuar Como me traje La puesto Decir Sabes qué Pues este mono Actúa así Entonces yo Lo voy a hacer igual Porque pues Me gusta ese personaje Porque me apasiona Y lo hago porque Pues lo mejor Y bueno Cuando tú vas a las convenciones Pues la gente Te reconoce Como ese personaje O sea Tal vez no seas el personaje Pero es así como Hizo tal mono Y no Y le queda padrísimo Entonces como que La gente va y te alaba Y te hace cosas bonitas Y ya Eso está bien ¿Cómo te sientes En el momento De que la gente Te reconoce No como tu personaje Sino Como es Estefany Jams Realmente Me ha pasado Algunas veces Con gente Con gente Que sí he llegado A ver Pero como que Dejo de ver Que por ejemplo Los conocí en prepa Y de repente Me ven Y O sea Jamás en la vida Me hablaron Entonces De repente Me ven Y me tenían En Facebook Y ven que hago Y subo Y hago Entonces cuando me ven La persona Dice Wow Estefany ¿Eres tú? Sí Estuvimos en prepa Juntos Pero pues así como Ah sí Sí Lo siento Es que ya Me voy a Facebook Y bla bla Y así como Ah ok Estas personas Me han tocado Me han tocado Personas Que es así como Sí Ah bueno Por ejemplo Hace un momento Me fui a Campus Party En Guadalajara Y O sea Yo nada más fui Por Porque Sí Se dio Y O sea Nada más Y Llego un momento En el que Llegó un chavito Tenía un palécate aquí Y decía ¿Tú eres Estefany? Y así como Sí Dice No es que mi amigo Es súper fan tú Y no sé qué Y desde Campeche Y yo dije ¿Qué? ¿Campeche? Guau Ajá Muy soporado Miren De verdad Y dice Sí No sé qué Y te sigue Blablabla Y como No pues sí O sea El chavo se fue corriendo Porque ni siquiera tenía una hoja Ni nada O sea Me estuvo buscando por todos lados Para encontrarme Y después decí Espérame Espérame aquí Por algo Para que me firme Y ya Se fue corriendo Tardó como 10 minutos De regresar Me dejó ahí su teléfono Y era como Su teléfono ¿Por qué tu teléfono? Se quedó así Se quedó O sea Yo me quedé como Bueno Está viendo Sí Y regresar Si fuera yo Alguna ladrona Y me hubiera ido Y yo con su teléfono Y ahí me quedé Y regresó Y la firme Y todo Y luego le habló a su amigo Y su amigo me habló Y dijo ¿Eres tú Estefany? Pero yo a mi mente Estaba súper ronca Porque el cambio de clima Y era como Sí, soy yo Y es que ¡Ay, qué padre! Estaba toda en la cena Y dije ¡Qué bonito! Es como una experiencia Muy, muy bonita Que la gente Pues reconozca Tu trabajo Reconozca Como las cosas que hacen Y así Bueno Para todo hay como Lovers y haters En sí Tengo de los dos Pero yo aprecio Más a mí A las personas Que me conocen Que me dicen ¡Ay, sabes que eres! ¡Wow! ¡Yep! Es una experiencia Muy bonita Espero que Pues muchos puedan Tenerla Y pues ya O sea, nada más Que no se les suba La cabeza Ni mucho menos Ni que les hagan El reo a la gente Nada más O cosas así Y así Exacto Que no se les suba La fama a la cabeza ¿Has asistido A algún evento De la TNT O la mole? Sí Every year Every night De hecho La próxima mole Voy a ir Y voy a estar En pasarela En En TNT ¿Es TNT? Sí, es TNT Voy a estar en pasarela El domingo ¿Este domingo? Bueno, ¿el próximo domingo? Próximo domingo Ah Voy a estar allá En pasarela Voy a llevar Mi cosplay de Eevee Bueno, es un Jijinka de Eevee Pero versión coneja Eh... ¡Yup! ¡Yup! Siempre voy Normalmente voy con mis amigas Me digo que nos gusta Y nos va a divertir Un ratito Ah, está bien O sea, te vienes Desde Cuernavaca Hasta el Distrito Federal Solo para Venir a divertirte Eso es bueno Es cool Es... Además conozco Como mucha gente de allá Entonces es... Son muy lindas personas Y que lo digas Bueno, en algunas partes En otras de plano No lo son Pero... Eh... ¿Con qué personaje De todos los que te has disfrazado Te caracterizas más? Podría decir Que el que más me gusta Pero... Hace poco me hicieron la... La... Pregunta así fatal La que me dijeron Si tuvieras que elegir Cinco cosplays De todos los que tienes ¿Cuáles elegirías? Yo siento que... No podría No puedo No puedo elegir uno Pero... Mi favorito Siento que es El... De... Ari Ari es la... La que tiene Las orejas Negras Cabello negro Traje rojo Creo que sí lo he visto Falta blanca Bueno, también es del mismo videojuego Y es como... Fue como mi primer campeón Fue la primera... El primer campeón Que usé en ese entonces Y no se le agarre mucho cariño Y tiene como... Su actitud y su historia Y todo Me encanta Entonces pues por eso Es como el montaje que dices Bueno, le he hecho muchas ganas Para que salga bien Sí Y bueno Esta pregunta viene de mi parte ¿Cómo te imaginas hacer el... El cosplayer? O sea ¿Cómo sabes qué materiales usar Para que quede bien? Es que mira Hay distintos materiales En sí Creo que todo depende De cuánto presupuesto Estés dispuesto a gastar Porque ahorita Bueno, antes La existía tanto Y antes era como Muy difícil conseguir Como por ejemplo La peluca Era como ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde vas a sacar la peluca? Y era como Wow Si quieres piderla de China Y te llega como Dos meses después Pero ahora es como Más fácil todo Y bueno Por ejemplo Hay como Hay unos materiales Que te hacen Como la vida más fácil Que se llama Wordla Es Bueno Con ese Haces como Las armaduras Las sombreras Este Las De aquí ¿Láser? ¿Cómo se llamarán? Bueno De aquí La rodillera Blablab Todo lo haces Y todo es con La pistola de calor Que ya Ya tengo Solo me falta Pero O sea Haces con pistola De calor Y le das la forma Y queda Como completamente Bonito Y ya Así como Mira Como está reluciente Y bello Y tan fácil Lo hice Como en 5 minutos Así Entonces Hay como Ese tipo de materiales Y son bastante buenos Pero es muy caro Bueno Relativamente caro Entonces ¿Cómo me pasa? Bueno Justo en esta Ocasión Estoy ayudando a hacer Otro Porque No solo estoy Haciendo Migo Estoy ayudando a hacer Otro En el otro Yo No teníamos Ni idea De qué material usar Porque Teníamos que hacer Un brazo O sea El chavo Bueno Digamos que El personaje Que eligió Tiene como Sus súper Musculotes Y pues El chavo Es Porque Porque ya sabes Que Súper exagerados Y como Mira Como tengo Un músculo Así Y mi carita Está así Teníamos que hacer Su brazo O sea Aparte De este brazo Normal Teníamos que Hacerle Un brazo Tipo Demonio O sea Como que Todo raro Entonces Era como ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero Hay distintos materiales Que es Como Lo que más usan Es el Fumi Pero nosotros Encontramos Un material Que se llama Como Eva Y este También lo Moldeas Y es Como O sea Es más rígido Pero también Lo puedes moldear Lo puedes hacer Como tu hombrera Y esas cosas Y este Lo ocupamos Para que saliera Como sus picos Y sus cosas Es que no se ve Porque aquí tengo Esta cosa Que estoy haciendo Esto lo estoy haciendo Pues Literal Lo estoy forrando Con Con rotillas ¿Ven? Que es periódico Ajá No me lo voy a hacer Sí Y Pero En sí La base de esto La puse En mi vestido Que está por allá No hay ya Es rosa ¿Es rojo? Yo lo veo rosa Rosa Mis audífonos Bueno Ya Ya Ok Bueno Ya está ahí Y tenemos que puse Mi vestido En el En el maniquí Y ya de ahí Con espuma De polviretano Esa la Apenas La encontramos O sea Como que Depende Que 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 es lo que Vayas a hacer Si vas a hacer Algo Mucho volumen Eh Puedes rellenarlo De periódico Pero no te va a quedar Tan firme Tienes que Encontrar una manera De que te quede Más duro Más rígido Entonces Podrías hacerlo Hueco Y hacerlo con Como por ejemplo Si vas a hacer No sé Una caja Cofre O algo Este Pero no quieres Que se abra Ni nada Puedes hacer Tal cual Una cosa De ahí Como a Eva Que te digo Que es como Foamy grueso Pones una caja Así Le das calor Lo dobras Así Le tapas Y ya queda Pero va a quedar Hueco Pero si no quieres Que quede hueco Lo tienes que rellenar Con algo Entonces No sé si se alcanza A ver Pero aquí Aquí Donde todavía No tiene periódico Es Unicel Espuma Espuma Ah Espuma Tú vas Y pides Espuma De poliuretano Y ya Ellos te venden Como una lata Esa lata Te da Tien paz Te da Tien la lata Y digamos Que te sale Como una tita Así Delgadita Delgadita De esta Como sabe Y Y se sale Delgadita Pero digamos Que como que Se expande Tres veces Su tamaño Entonces Digamos que Ya nada más Le di Como una pasada O tres pasadas Y que Tira Nada más Tú le das La forma Le vas quitando Como el exceso Y ya Después Como que Si nada más Vas a rellenar Algo Es más fácil Pero de hacer Esta tira Pues fue como Tira Y ya Entonces Dependiendo Que Es lo que Vayas a hacer Los materiales Principales Son Pegamento Tijeras El periódico Fomi Goma eva El pegamento Especial Para el goma eva Porque es muy difícil Pegarlo Pero es Todo normal Y Pues algunos Usan cartón Yo nunca he usado Cartón En algún traje Pero algunos Usan cartón Y si ya tienes Así como Mucho dinero Y le pones Hasta aguacate Solo por el Porque se puede Solo porque se puede Pónganle Como Tengo mucho dinero Pues No importa ¿Cómo se llama? Bueno Es un plástico Flexible Entonces Es como Más sencillo Y ya Oh ya Esto está muy interesante Todo Todo en la manera Sobre los materiales Que tienes que estar buscando Porque Tienen que ser lugares Específicos ¿No? Para encontrar Esos materiales O en cualquier Papelería Por así decirlo No Bueno Es que Yo Hasta apenas Hace poquito La verdad es que Yo hacía puros trajes Como de pura tela Porque me daba mucho miedo Hacer como tipo armaduras Y Y cosas grandes Entonces Hasta Hace como Un año Más o menos Aproximadamente Una amiga Me dijo Oye Aquí venden El goma eva Que es como O sea En lugar de darle Yo como Mis cinco capas De bobby Para que quedara Regido Pues esa cosa Ya viene Hecha Ay Es que no tengo Aquí para enseñarlo Bueno Esa cosa Es como Todavía más gruesa Y ya le puedes dar Como la forma Que tú quieras Pero ese Lo venden En las peleterías Peleterías Donde venden Cosas para zapatos Y Ahí Hay como De distintas Cosas Están Como los que son Lizos Y algunos Tienen como Otras cositas Yo siempre compro Lizo Y pues también Tengo que checar Como de De que color Va a ser La parte Que voy a hacer Porque No puedo comprar Un rojo O un púrpura Si voy a hacer Una parte blanca O bueno No digo O de algún color Que sea como Difícil Entonces Es mejor Comprar Blanca O negra Es la opción Y ya Los otros materiales Tipo Fomi También ahí mismo En la peletería Esta que yo conozco Ahí te lo venden Pero ya no te lo venden Como por pliego Como normalmente Te lo venden En una papelería O así Ahí te lo venden Por metro Entonces tienen el rollo Enorme De fomi De enorme Y te lo venden Como todavía Más barato Entonces es como Oh sí Que es poderoso Todo Eso está bien ¿Cuál es el personaje Que más admiras Y por qué? El personaje Que más admiro Personaje Personaje Del anime O del videojuego Que más admiras Ah ya 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 Ok O sea Que me gustaría Hacer Que admiro Demores Demonio No lo sé Me gusta mucho Dante Desde mi He escuchado Este anime Es videojuego ¿Verdad? No Es un anime Es videojuego Y creo que le dieron Anime No sé No sé Yo me guio Por paz Para el videojuego Buena Es Mitad Demonio Mitad Por sus padres Y todo Y todo O sea No sé Es como que No admiras Y la persona Hace como Muy cool El hombre perfecto Órale Tiene todo Tiene toda la perfección En él Es como Super poderoso Mira como puedo Hacerlo todo Y Ya Oh bueno Bueno ¿Alguna vez Has pensado En ¿Qué pedo Con el chapo? Está muy bonito Fierro pariente ¿Alguna vez En tu vida Bueno En todos estos años Que has hecho Cosplayers ¿Ha llamado la atención Llegar a ser uno Que sea masculino? No ¿No? Ah bueno Ok Ajá No me guste O sea Me gusta Siento que no me queda a mí No No me veo Si es un niño Pero O sea Si he visto Personas que Se caracterizan O sea De Gender Y es como Se ve Padre Y se ve Como hasta mejor Que un hombre Vestido de hombre O sea Pero O sea Yo lo respeto No lo practico Ajá No 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 es No es lo tuyo No me llama la atención Pero Daría padre En tu opinión ¿Crees que el Cosplayer Es un hobby O una Identidad? Yo creo que Puede ser Ambas No Identidad ¿Por qué Identidad? Bueno Lo veo como en todo Yo creo que En todo Hay aficionados Sí Hay personas Que les Yo siempre pongo Un ejemplo Así A todo mundo Que me dice ¿Por qué el Cosplayer? ¿Por qué ves fútbol? Ajá Entonces Se ve como Ok Cosplayer Anime ¿No? Te diriges hacia el anime Entonces ¿Por qué ves anime? ¿Por qué ves fútbol? No Pues es que ahí juegan Ah Pues aquí tienes una historia Por ejemplo Ah A ver ¿Y por qué te vistes? ¿Por qué te compras la playera de tal equipo? No O sea Como que Todo depende Todo tiene un Un por qué O sea Si de algo te gusta Pues lo vas a hacer Y lo vas a comprar Y Vas a tener Todo Exacto Y Y bueno Para todo Hay fanatismos Por ejemplo Yo siento que Que no estoy tan metida en el anime Ni tan metida en cosplay Y tal O sea Como que tengo yo Mi punto De quedarme aquí ¿No? Así como Así es Este es el punto máximo Y yo estoy así como Aquí 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 Y no pasas Y no pasas Pero Hay gente Hay gente que está Como hasta el máximo Y hasta habla como Como Soy kawaii De su O sea Como que va caminando Y con sus arrajas de gato Y cosas raras En la calle Y así como Ok Está bien que seas así O sea Y lo toman como una forma de vida Ya es como su forma de ser Y pues Ok O sea Siento que Eso es un tope Y eso ya es cuando O sea Yo lo vería Como tú dices Identidad Ya es como que Se toman muy muy en serio De que Pues es que Pues así 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 quiero ser Y soy kawaii Y ya Y voy por la calle Y siento bonito Y así lo quieren ver Esa es una identidad Pero siendo un hobby Siendo algo que Pues dices Pues Lo hago ocasionalmente Y me gusta Y Pero no es como un trauma Siento que Es de las dos partes Pero En mi caso Es un hobby Quítate cosa Ya Ya no te voy a Por lo de atrás Oye Está muy grande eso Sí Y solo es una parte De A su O sea Vas a unir Dos hileras Iguales O Va a ser de cada lado No Mira Aquí está La otra parte ¿Son cuernos? No Lo que pasa es que Y digamos que Esa parte va unida Con esta parte Entonces La mona Se supone que tiene Vestido Y en el vestido Del vestido Le salen como Sus raíces Como raíces Entonces Estas son las raíces Pero Están tomando forma Pero van a ser raíces Entonces Digamos que Esta y esa Estas dos Son las Más grandes Las Las que van De la lado izquierdo Y van O sea Caen así Tipo al mismo Si fueran las ramas Bueno Las raíces Y también tengo Mis alas Que también son Raíces Esas Estas son las raíces Y las que me salen Como alas Que lleva Hasta mi enamorado Esas son Como las ramas Y ya llevan Las hojas Las alas Son Como de hoja Me confundí Demasiado Desde que empezaste Un árbol Imagínate un árbol Disfrazada de mujer Imagínate que al árbol En donde está el tronco Le pones un vectino Ajá Ok Y te dejas Como una parte del tronco Que es mi cabeza Y digamos que Las hojas No es mi cabello Sino Salen como mis alas Ajá En forma de alas O sea Vas a tener Que estar haciendo Las hojas Hoja por hoja Ouch Como cuantas hojas Fueron Ajá A ver A ver 20 metros 20 metros 20 metros De papel Coreano Que fue el más parecido No creas que ya sé No creas que yo sé De papel Ajá Yo fui a una tienda Y dije ¿Cuál se me ocurrió? Ajá Ajá Que se esponje Entonces el chavo Espuma Sí, la espuma se esponja Pero después quiero que endurezca Dice Ah, sí, existe una espuma Sí, se llama tal Y dije Ah, justo esa quiero Deme 10 No sé cómo se llaman Pero deme 10 Por favor Está bien Está bien Bueno Que usen material Para poder hacer Los disfrazos Está bien Pero bueno No sé Un pro y un contra No sé por qué Pero bueno Así yo la siento ¿Crees que el cosplayer De Japón Sean mejores Que los de México? Es que sí No son de Japón No son buenas Son las coreanas Pero bueno Sí Es por sus rasgos Yo siento Por su tono de piel O sea Mi tono de piel No es blanco Y los del anime Es así como Blanco Tono rosadito Uno Blanco Todo Y entonces Es muy difícil Llegarle al tono De algún personaje Y bueno En calidad Yo siento que nosotros Llegamos a la misma calidad Solo que Pues lo que le da plus A ellos Es que Pues su tono de piel Sus rasgos De ojos O sea Como cositas así Pero no siento Que sean mejores Siento que Tenemos que ver El mismo nivel ¿Tienen alguna Ventaja bonita? En si ya se demostró Que pues Tenemos también Nosotros un nivel De cosplay Porque pues ya Los chicos De Twin Cosplay Ganaron como La Concurso De todo Mundial World Cosplay Summit En el cual Van y concursan Y los llevan De Italia De muchos lugares Los llevan hacia Japón A que todos concursen En una final de cosplay Y pues ahí Ellos ganaron Y de hecho Fueron como Los únicos Que han ganado algo En México En primer lugar Hasta hicieron Como memes De mira como México jamás Ha ganado un mundial Pero los Twin Cosplay Sí Y cosas así Y ya O sea No siento Que ellos sean mejores De hecho Ya se demostró Que los Twin Cosplay Le pudieron ganar A todos Y tal vez Ya ganó una ventaja Pero no es como suficiente Nosotros también podemos Entonces ¿Considera Que es igual Tanto allá Como acá? Bueno Casi igual Yo creo que es Casi igual Porque Bueno Ya tienen como Más acceso a materiales Porque Te estoy diciendo Que yo aquí Aquí en mi pueblito En mi pueblito Es muy difícil Conseguir algunas cosas Pero Pero pues No es imposible O sea Si me esfuerzo Si lo hacen Pero allá Es como Más fact inglés Así como Mira como Afuera de mi casa Venden todo Para mi cosplay Aquí no Tengo que caminar Como Chorrosintos Mil horas No 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 Pero sí Chorrosintos Mil horas Ah va Bueno Estas fueron Las preguntas Del tema Cosplayer Bueno Chavos Chavas Quien sea Quien vaya a ver Este video Espero que Estefany Lo comparta Con sus compas Bueno Ahí en su Face Fanpage Vean Que bonito Está En esta noche Pero bueno Ok chavos Chavas Hermosuros Hermosuras Espero que les haya gustado Esta larga entrevista Pero bueno Estefany Creo que la Aburrí también Le dio un poco De risa Eso me dice Que Que no fue tanto Así que Así que Tengo Tengo ventaja Otras cosas Estefany Pero bueno Chavos Espero que les haya gustado Esta entrevista Fueron pequeños secretos Que Estefany Nos compartió De su vida Gamer Y de su vida Cosplayer Que muchos No sabían Oh Aquí vas a quemar Estefany Va a quemar A alguien Eso dicen Eso dicen Así le dijeron Al Chapo Guzmán Y ya viste Como quemaron Su casa Pero bueno Estefany Algo que nos quieras Compartir Antes de Irnos De aquí De esta transmisión No sé Haz publicidad De algún producto A papel De baño Videojuegos No sé A lo que sea Como que va Al canal De Excavers Está muy padre Este niño Es muy divertido Habla mucho Y pues Muchas gracias Por invitarme Es una persona Muy bella Soy la persona Más bella Del mundo Como Calamardo Ya lo ha dicho Estefany Y Calamardo Y Calamardo Y Calamardo Y Calamardo Bueno no Aquí no entra No está Pero bueno Gracias Estefany Por compartirnos Parte de tu vida Videojuegos Y cosplayer En esa parte Y espero Chavos Bueno Otra vez Ya lo dije Ya lo dije Como mil ocho mil veces No soy buena Despidiéndome A su mecha Ya viste Cuanto tiempo Llevamos hablando Una hora Con quince minutos Bueno trece minutos Oye Se pasó volando El tiempo La triste historia De Estefany Millers De Estefany Jams Acompáñennos A ver esta triste Historia Por favor Chao chao Gracias Bye 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 ¿Tienes algún nombre Para tus seguidores? ¿No? Bueno Vale bye bye Estefany Hola a todos Me llamo Clara Estuvo buena De la de Clara Tendrían que haber visto Mi cara La desesperación Que tenía este muchacho Por tratar de encontrarme ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eliana Hubiese estado Genial Genial Que pudieran ver Mi cara De mi madre Que se estaba riendo Porque se estaba hablando Un inglés Asqueroso Pero no importa Yo no lo compré Yo no lo compré Bueno No importa Ay nunca en mi vida Hice esto Bueno Alex Eso es la típica Que dicen Bueno esto ha sido Todo por hoy Espero que el video ¿No? Que en el verano No importa